Se distrajo con el celular y yo le quiero preguntar, le quiero hacer algunas preguntas al doctor Carlos Nasi. Doctor, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo a la distancia, Doc. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buen día, ¿no? El agradecido soy yo. Bueno, a ver, doctor, la primera pregunta. Esto ya es una prueba, es un indicio, es una prueba contundente que se va a utilizar. Esto de que efectivamente se distrajo con el celular el conductor de la Hilux. En materia penal existe amplitud de pruebas, testimonial, informativa, documental, indiciaria y presuncional. La madre de las pruebas es la prueba científica. Esta, la que ha incorporado hace horas la Fiscalía de Distrito 4, turno 3. Se trata de la utilización de tecnología, Fernando, de última generación de punta. Es lo jamás implementado en Córdoba, tampoco en la Argentina. Ha trabajado Policía Judicial, la Unidad de Equipos Móviles, es un gabinete de tecnología forense que pertenece a la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información. ¿Qué logró detectar? Lo que no se pudo haber detectado el tiempo atrás porque lo único que se acredita es llamadas entrantes y salientes que en este caso no se habían producido. En primer lugar, que ese celular cuenta con un dispositivo que posee un patrón de bloqueo configurado por el usuario. Es decir, al momento del hecho, en una franja horaria entre 7.30 y 7.45, más precisamente, 9 minutos, el titular lo desbloqueó. Y no solamente que lo desbloqueó, sino que quedó acreditado que estaba escuchando música y que además había subido, había estado visualizando un video vía WhatsApp. Esto constituyó una distracción fatal. Hasta ahora, nada hacía suponer de que este hombre había incurrido en una actitud temeraria. ¿Por qué? Porque desde un principio, 92 kilómetros por hora, la máxima es 110, el sistema de GPS había detectado esto, condiciones físico-mecánicas de la unidad perfectas, licencia de conducir. No había, Fernando, presencia de alcohol en sangre ni droga. Esta circunstancia, a partir de, reitero, un trabajo impecable de los gabinetes de policía judicial de Córdoba, detectaron y pusieron al descubierto la causa de este tremendo hecho. Y esto hace variar, a criterio de la querella, el nivel de responsabilidad de esta persona. Ya no es un simple negligente, un simple imprudente. Entiendo que hay actitud temeraria. Esto es lo que puedo decir hasta el momento respondiendo a la primera pregunta suya. Bueno, o sea que eso está acreditado, doctor. No digo en tiempo récord, pero bueno, rápidamente, en menos de... En un mes prácticamente ya tenemos ese dato central para la investigación. Doctor, la segunda pregunta. ¿Puede cambiar la imputación, la carátula? Usted me está insinuando que sí. Y en tal caso, ¿qué pena podría llegar a caberle a este conductor? Respondiendo claramente. No lo descarta la fiscalía y lo pide la querella. La calificación que tiene hasta el momento es homicidio culposo agravado por conducción de automotor y por la muerte de una persona. Una escala penal de uno a cinco años. La variación que se va a producir a través de esta nueva evidencia puede colocarlo en una pena que puedes tener como máximo seis años de acuerdo a la última reforma del Código Penal, o bien migrar, mudar a una calificación más gravosa que es dolo eventual, con una escala penal de ocho a veinticinco años de prisión. No es lo mismo, Fernando, sentido común, puro, la mirada aguda de la justicia. Conducir en estas condiciones, con esta distracción fatal, en una calle de un barrio de Córdoba, que hacerlo en avenida Circunvalación, donde hay un denso tránsito vehicular, horario pico, en donde se manejan otro tipo de velocidades. El celular está comprobado científicamente de que disminuyen un 50% las capacidades del conductor en la posición de dominio. Y que además, esto es muy importante que lo entienda la audiencia, cuadriplica las posibilidades de que ese conductor, debido a que se encuentran debilitadas las facultades cognitivas, pueda generar un accidente y en consecuencia una tragedia. Qué dato que nos está dando, doctor, estos dos últimos, ¿no? Una pregunta más. Majo Quinteros, lo está escuchando al doctor. Sí, dale, Majo. Sí, doctor Nashi, buen día. Consulta. Imagino que además otra de las penas es inhabilitación para continuar conduciendo por el resto de su vida. Quizás sea una pregunta elemental, pero ¿aplicaría en este caso esta inhabilitación? ¿Cómo le da un gusto? Bueno, claro que sí, está previsto en el código. No solamente la pena, la respuesta punitiva de prisión en cualquiera de los escenarios que hemos descrito, sino también la inhabilitación, que eso se va a producir cuando el tribunal de juicio, elevado a Dios mediante al plenario, juicio oral y público en una cámara de crimen, en dicte sentencia. Si es encontrado culpable, la inhabilitación, más allá de la pena de prisión, es inevitable. Doctor, ¿y usted cree que es necesario llegar a estas instancias tan fatales para inhabilitar a conductores? No conozco los antecedentes del caso de este conductor, pero conocemos que en Córdoba se realizan este tipo de infracciones constantemente. ¿Debería ser más dura la justicia con los conductores que constantemente vulneran la integridad de quienes también están por la calle para no llegar a una instancia como esta? Es decir, ¿inhabilitar antes que suceda la fatalidad? ¿Soplan nuevos vientos en la justicia criminal de Córdoba? Las respuestas las estamos viendo, lamentablemente ha pasado mucho tiempo. Hay que tomar conciencia, ya la justicia se ha notificado de esto, que el celular al volante mata, desvía la atención del conductor. Mire, para que también lo pueda entender la audiencia, hay tres aspectos fundamentales. Primero, a nivel de riesgo visual, apartar la vista del camino, del lugar donde debe estar centrada la observación, como mínimo, cuando usted mira el celular, tiene un espacio de tres segundos. En esos tres segundos, equivale a recorrer a 40 kilómetros por hora, 32,5 metros con una venta en los ojos. Vaya potenciándolo a medida que va aumentando la posibilidad. El otro riesgo es el manual. No tiene la posibilidad de mantener ambas manos en el volante y los riesgos cognitivos. Esto afecta la posibilidad de procesar información necesaria para alegrar una conducción segura. Cruza un caballo, cruza un niño, cruza un perro. La disminución a un 50% puede terminar generando una tragedia de un conductor que no está en condiciones físicas y psíquicas de manejar correctamente. Excelente, como siempre, gracias por atendernos, doctor Nassi, y por ser tan claro, tan didáctico, como siempre. Doctor, un abrazo grande. Un abrazo a todos. Es el doctor Carlos Nassi, abogado penalista. La frase, yo creo que la deberíamos tener pegada en el parabrisa, en el velocímetro. El celular al volante mata. Me lo estoy diciendo para mí, ¿no? Sí, pero me parece que termina siendo como las etiquetas de cigarrillo que te muestra la imagen. O sea, vos creés que la etiqueta de cigarrillo te muestra a una persona con cáncer, con los pulmones destruidos y vos lo mismo fumás. Sí, porque es una adicción al celular. ¿Es una adicción al igual que el cigarrillo? Es una adicción. Che, ¿y cómo hacemos? Turco, simple. No es simple, pero digo, educación vial. Lo llamamos ayer. Educación vial, turco. Y ¿sabés qué genera la educación vial? Está bien, pero mientras tanto, ¿cómo hacemos todo lo que estamos manejando? Está bien, pero yo aprendí a la fuerza que el celular en la calle no lo saco. Me pueden estar llamando, me pueden estar llegando mensajes. Para evitar un mal, que es que me roben el celular. Disciplina. Después de que me arrebataran dos veces el celular, aprendí. No saco más del celular en la calle. Disciplina. Disciplina. ¿Y qué demanda la disciplina? Primero, voluntad. La disciplina demanda voluntad. Pero en segunda instancia, la base de la disciplina es la educación. Sí, lo que pasa es que yo creo que con el celular pasa muchas veces lo mismo con el tema del alcohol. Hay responsabilidades individuales que son muy difíciles, porque yo creo que no hay que tener educación para entender que no podés tomarte todo lo que te tomás adentro de un boliche para subir el carrillo de la auto y manejar. Si hay educación, si hay educación. Ay, es muy difícil, ¿eh?